Me llamo Matías Castillo, soy de la ciudad de Tres Arroyos y me gradué en un centro regional de Tres Arroyos que se llama Cresta, que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata. Hola, soy Janina Brato, de Bedia, estudié en Junín, vivo actualmente en Bedia y trabajo ahí también. Estudié la carrera de contador público, realmente siempre me interesó esa línea, o sea, los números, la contabilidad y bueno, me decidí y después me apasionó. Estudié contador público y elegí esta carrera porque me gusta todo lo que es números, me gustó de chica y creo que es lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer todo el resto de mi vida. Bueno, recuerdo de la etapa de estudio, sí, muchos amigos, compartí muchos momentos, horas de estudio, de ocio, de todo un poco, relaciones. Sí, después bueno, el tema de los profesores de la Universidad de La Plata que viajaban a Tres Arroyos, 500 kilómetros, que era un esfuerzo grande. Todos buenos, sí, la verdad, aprendí un montón a desarrollarme, a ser compañeros y bueno, a aprender a desarrollarme. Estaría interesado tal vez en hacer algún posgrado, estuve averiguando en la Universidad de La Plata, de la línea tributaria que es muy cambiante hoy en día. Y la parte de impuestos es la que más me gusta, creo que la que más la hago sin problemas, sin tener demasiado, sin renegar o sin que me cueste demasiado. Sí, cursos todo el tiempo, cuando veo algo siempre estoy ahí o con las leyes, actualizaciones, modificaciones, todo el tiempo. Actualmente trabajo en relación de dependencia en una cooperativa eléctrica, estoy en el sector contable justamente y bueno, el tema de la matriculación es para empezar a abrir un poco el panorama en la parte de la carrera. En un futuro, como proyecto con una amiga, empezar a tener clientes y empezar a proyectar un estudio en un futuro. Es fundamental en el sentido de que en el tema de asesoramiento para las empresas, para cualquier individuo que necesite de un profesional de ciencias económicas, creo que nosotros estamos como para poder servir a esas necesidades que tiene la gente y tratar de cumplirlas de la mejor manera. Muy importante, hoy es muy necesario para informar, para informar a la población para que después no haya, o sea que después la gente no se encuentre con problemas más difíciles de resolver, entonces te pueden orientar, muy importante me parece. Todo el tiempo hay que estar actualizado y transmitirle al cliente la actualización para que después, bueno, no se encuentre como que vos fallaste como profesional. ReproDigital.com.ar Revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social.